Bien, hasta ahora con total normalidad, se están entregando las últimas urnas de las mesas de estudiantes. Recordemos que hoy comienza la votación para estudiantes. El día miércoles y jueves van a estar votando docentes y grados, y el día jueves únicamente los no docentes. Recuérdenos, aproximadamente cuánta gente está habilitada para votar. Tenemos un padrón de algo más de 14.800 habilitados entre los cuatro claustros. Recordamos, ¿qué se elige? Bien, estamos en el caso del claustro estudiante, está eligiendo candidato a rector y vice, y está eligiendo consejeros directivos y superiores por su claustro, y consejeros superiores por distrito único. En el caso de los otros tres claustros, la única opción que tenemos es la elección de rector, no de renovación de consejeros. ¿Cómo ha sido la participación de las listas? ¿Cuántas se han presentado? Bien, tuvimos 15 listas presentadas en total, entre las tres listas de rectores y las listas de estudiantes. Solo una no pudo oficializarse por un problema técnico de falta de avales, no fueron insuficientes los avales, pero el resto del proceso fue muy bueno. Tenemos que reconocer eso, la presentación de las listas se hizo en tiempo y forma, no hubo ningún tipo de reclamo por fuera de los plazos, no hubo impugnaciones a listas ni a candidatos, así que por lo menos en esa parte del proceso que está fiscalizado por la Junta, no tuvimos ningún inconveniente. Teniendo en cuenta cómo se desarrolló la campaña, ¿qué expectativas tienen para las elecciones? Bueno, nosotros lo que estamos tratando de promover, porque vemos que está muy tranquilo el ambiente todavía, recordemos que hoy comienza, es normal que comiencen lento, de todas maneras, las elecciones para estudiantes, suelen cargarse de mucho más volumen durante el segundo y especialmente el tercer día. Pero sí estamos invitando a los cuatro claustros a que participen, porque nos parece que cuanto más volumen sea el que participa, más representativo va a ser el resultado, así que instamos a todos, a docentes, no docentes, a estudiantes, a sumarse a la votación. Por último, un dato que siempre es importante, ¿con qué documento se vota? Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y Libreta Universitaria en el caso de estudiantes, pero estamos tratando de que nos acostumbramos a trabajar directamente con el DNI. ¡Gracias!